Si el cielo se pone oscuro, no tengas miedo No le tengas temer Bueno, aquí estamos de vuelta en Dando y Dando La sonrisa es porque Nolia prefiere otros ritmos musicales No le gusta mucho la salsa, pero aquí el equipo Como que le gusta más la salsa que otro, ¿no? Sí, te ponen una mayoría aplastante Y entonces no te... Yo me voy a quejar de este régimen musical, porque... Bueno, él trajo una selección, de pronto van a ustedes a escuchar Algunas cosas que son sorpresas, porque los gustos musicales de Nolia Son muy exquisitos Una selección, bueno, muy precisa Bueno, decíamos, Nolia, la noticia hoy es la Asamblea Nacional La aprobación de la ley habilitante y todo lo que ha generado La opinión de algunos consultos Incluso algunos que vienen desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Que ya ha hecho una advertencia el día de hoy Y una nueva preocupación por el país Y algunas cosas que vamos a analizar ahora No vamos a adelantar nada todavía Y la aprobación el día de hoy del proyecto de reforma De la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión Que ahora se llama Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión Y medios electrónicos Tan pronto como se ha aprobado este proyecto por la Asamblea Nacional Fue aprobado en primera discusión Y bueno, sigue el curso regular de los proyectos de leyes Tiene que volver a la plenaria Aprobarse en segunda discusión para que ya esté sancionada como Bueno, y luego ser sancionada como ley El proyecto se aplica a texto, imagen y sonido O contexto cuya difusión y recepción tenga lugar dentro de Venezuela Y sea realizada a través de los servicios de radio, televisión público-privada Además de servicios de televisión por suscripción y servicio de internet Y una de las cosas más polémicas Resalta aquí Venezolana de Televisión en su página web www.btv.gov.be Es que estipula la creación de una comisión de programación No se preocupen ustedes, nada de lo que han escuchado es verdad No tiene nada que ver con direccionar los contenidos Ni con censura esta comisión de programación Y así se lo acaba de explicar el diputado Villalba Adair Rall Está orientada a una cosa que tenemos que analizar, Nolia Que es potenciar, reflotar la industria nacional de radio y televisión Hay mucha gente desempleada, la producción ha bajado muchísimo Y eso es tema que han analizado los diputados Y que vamos a tratar de comentar aquí ¿Qué dice Nolia? Bueno, yo creo que lo mejor que puedo hacer es callarme Y dejar que hablen los escuálidos Deberíamos escuchar a Pablo Pérez A Bernardo, el gobernador del Zulia Para que ustedes vean la seriedad La credibilidad que merecen los líderes de la oposición Estos juristas, estos analistas Estos pensadores profundísimos Que tienen una sinceridad enorme Y que además sus palabras siempre se cumplen Así que sería bueno que viéramos ese video No sé qué opina usted Bueno, adelante, es un video de archivo Tiene fecha 16 de marzo de este año Adelante Trajeron al señor este, al chibú de Barba Blanca De allá de Cuba Que es el señor que espiaba Que controlaba las situaciones Las comunicaciones electrónicas Entonces aquí la gente no puede ni comunicarse por internet Aquí se van a acabar los Blackberry Los celulares Aquí se van a acabar los medios de comunicación Porque sencillamente el gobierno quiere controlar Cualquier manera que tenga la gente de informarse De lo que sucede en Venezuela y en el mundo ¿Hace cuántos meses fue eso? Eso fue el 16 de marzo Y este sujeto juró por este puñado de cruces Que en 6 meses Se acababan los celulares en Venezuela Los Blackberry en Venezuela Y la internet en Venezuela En 6 meses Ese video nosotros lo repetimos acá El 16 de septiembre Justo cuando se cumplieron los 6 meses Mañana se cumplen 9 meses O sea que esta genial declaración De este bandido De este embustero de Pablo Pérez Mañana tendrá 9 meses Un embarazo completo A lo mejor sale algo Vamos a ver si pare una idea Pero ustedes recuerdan haber visto a Pablo Pérez Pidiendo perdón a la gente Por la mentira que le clavó a los venezolanos Nunca lo han visto Él juró que en 6 meses Se acababa internet Y se acababan los celulares Y los Blackberry Ustedes han visto que eso haya desaparecido No sé cuántos centenares de miles De celulares se habrán vendido Desde que este muchacho Dijo tamaña Y los Blackberry si se acabaron Pero de las tiendas Se acabaron en las tiendas No se puede comprar ninguno No se puede comprar ninguno Aquí en Venezuela Me dijeron que salió un modelo Que valía como 7 millones Es una cosa así Y que no hay manera de encontrarlo Porque está archi agotado Y eso es por la crisis Claro, esta pobreza Que nos tiene sumido el régimen Pero ustedes de verdad Han visto a Pablo Pérez pedir perdón Ustedes han visto Algunos de los capos escuálidos Que hayan salido a desautorizar a Pablo Pérez Ustedes han visto a Teochoro Petkov Decir Pablo Pérez es un embustero O a Julio Borges O a, por ejemplo A Caimán Consueño A Omar Barbosa A Henry Ramos Ayub Ustedes lo han visto Que digan Pablo Pérez es maraca de embustero Además de ladrón Miente Miente de manera fehaciente De manera comprobable Pero no es el único No, y hay gente que cree Que en vez del niño Jesús El que viene en diciembre es el coco Porque tenían un susto Que la ley apenas se aprobara Era para ir a inmediatamente Cerrar Globovisión Yo me puse a ver todo el día de hoy El canal El canal de la asamblea Porque además hay que decir eso Toda la transmisión que vimos hoy De la discusión de todas estas leyes Abiertamente se hizo Por un canal que fue creado por la revolución Para que todos los ciudadanos Todo el que quiera Pueda ver en vivo y en directo Los debates parlamentarios Vamos a ver muchas cosas Pues sí, yo estuve mirando Y no nombraban a Globovisión Por ninguna parte Ni nada que tuviera que ver con ese canal Entonces un susto Se fueron ayer los periodistas Y agarraron un megáfono Y no, y ahora sí Inmediatamente van a cerrar Globovisión Mira, la ley de responsabilidad social Pero ese es como a Pablo Pérez Con tanto susto que ha llevado No ha tenido un mal parto Y ha durado los nueve meses Completos de su embuste Pero de verdad que era Pobrecito Como para que le hubiera pasado algo Con tanto susto que ha llevado Pero estuvo muy divertida Hoy la transmisión de ANTV Que se llama el canal De la asamblea nacional Porque aparentemente La gente de la oposición esperaba Yo no sé qué habían visto O se creyeron el mismo cuento Que estaban ellos diciendo en la calle Y la verdad es que los argumentos Se quedaron cortos Mira, vamos a escuchar lo que dice Ismael García el día de hoy Ya él desde ayer estaba en eso Pero hoy cuando vemos el contenido Ya por lo menos definitivo En esta primera discusión de la ley Pues no vemos nada de esto que dice Ismael García aquí Adelante De acuerdo con los criterios Que el presidente O presidenta de la república En este caso El actual presidente Determine Dónde y cómo Y cuándo Deben salir al aire Las televisoras Las radios Allá aquellos Que han creído Entonces Que los circuitos Radiados del país Fueron eliminados De la propuesta de ley Que aparentemente seguro Por la presión Que ha habido De la sociedad venezolana Han tenido que maquillar Esta ley Para después Buscar su aplicación A través de normas De reglamentos Y ahora también Directamente En manos del presidente De la república Que esta ley Será Más o menos Una cosa Que como vayan Viniendo Vamos viendo Si te portas bien O si tú Aceptas las condiciones Bajo las cuales El Estado Empezará O el gobierno A aplicar Una serie De normativas A mí me preocupa Mucho El gañote De Ismael Pobrecito Debería buscarse Que era eso Que mandaban Las abuelas Miel con jengibre Porque pobrecito Con esos sustos Que lleva Y que trata de dar Se le van Unos gallos Impresionantes A mí me recuerda Mucho un personaje De comiquitas Que me gusta mucho Que se llama El gallo Claudio Y ahora Cada vez que veo El gallo Claudio Me acuerdo De Ismael García Lo único Que el gallo Claudio Es mucho más sensato En las cosas que dicen Y mucho más coherente Porque la verdad Van a seguir engañando Pero ¿Quién Les va a creer? ¿Por qué Ismael no dice Nada de los embustes De Pablo Pérez? Debería No es de lo que Él mismo ha dicho Porque es que Lo que está diciendo allí No es cierto Mira aquí la constitución Establece que todos Tenemos derecho a información Veraz oportuna Y sin censura Eso está en la constitución Y ninguna ley Que se apruebe Puede ir En contra de esta disposición Entonces lo que se está Regulando Es el uso Que se da De los medios De cualquier medio Ya existía Para radio y televisión Desde el año 2004 Y en el año 2004 Ya se decía Que iban a cerrar Los canales de televisión Que iban a cercenar La libertad de expresión Y resulta No, ya que la verdad Verdadera Es que nosotros Ayer vimos Lo que decía Nelson Meseranes En el canal de televisión Que está amenazadísimo Desde el año 2004 Desde el año 2002 Y desde antes Desde el año 2002 Y él decía Que iba a esperar Ver pasar al presidente En las condiciones Que lo dijo Que todos sabemos Y lo dijo libremente Y hasta ahora No hay ninguna sanción Contra Nelson Meseranes Pero Porque Nelson Meseranes Está prófugo Es difícil sancionarlo Pero el canal sí El canal le sale cierre La incitación al asesinato Eso merece Una sanción Y bien severa Claro Claro Porque allí también Hay que La ley de responsabilidad La que está vigente todavía Que fue aprobada En el año 2004 Después tuvo Una reforma Allí pequeña Esta ley Establece Que es el directorio De responsabilidad social El que finalmente Aplica la sanción Al medio Y en ese directorio Está El INDEPAVI Está El Ministerio de la Mujer Están las escuelas De comunicación Están las iglesias Y dos representantes Por los comités De usuarias Y usuarios En radio y televisión Y bueno Eso también es una cosa Que habría que ver Ese mecanismo De qué manera Se está aplicando Porque Si El código penal La ley de responsabilidad social En radio y televisión Establece que tú no puedes amenazar De muerte a nadie En la televisión No deberías poder hacerlo Y se hace Y se hace Por cierto Esos comités de responsabilidad Se reúnen Con qué periodicidad Cuando se reúnen Yo la verdad Debe ser que Conatel no informa De esas reuniones Porque diera la impresión De que no se reúnen nunca No ellos tienen Ellos se reúnen Por convocatoria Y deciden otras cosas Deciden también La asignación De temas De recursos Para la producción Nacional independiente Que por cierto Es uno de los temas Que tiene que ver Con esta reforma Y lo estaba explicando El diputado Manuel Villalba Que la verdad Es que tiene tiempo Abogando por la defensa De estos productores ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la información Y el entretenimiento Se convierte O es una mercancía Como lo es aquí Por lo menos En la visión De los medios privados Porque son medios Que tienen fines de lucro ¿Verdad? Pues el empresario El que está buscando lucrarse Pues busca La mejor forma Que es lo que le da Más dividendo Y ha ocurrido Que la industria nacional Ha sufrido mucho Ha sufrido mucha pérdida Por la compra De productos extranjeros Sobre todo Las telenovelas Que son los que más dan Y los programas De entretenimiento Se ha ido hacia La compra de producción Extranjera Porque sale más barata Y porque da rating Y bueno Eso fue una larga discusión A propósito Del retiro De las narconovelas De las llamadas narconovelas Bueno Son novelas financiadas Desde el extranjero Con una gran producción Y la industria nacional Que es más pequeña Que es más limitada Pues se ha visto Muy desmejorada Se ha visto deteriorada Y hay mucha gente Desempleada Por aquí Los hemos visto pasar Talentos Guionistas Escritores Actores Y actrices ¿Cómo se llama? Camarógrafos Técnicos Músicos Todo lo que se Desenvuelve alrededor De la industria Del entretenimiento Y ustedes lo saben Muchachos Ustedes lo reciben aquí También Y eso es parte De lo que se Intentó hacer Con esta reforma Pero yo te digo No le vamos a analizarla Con mayor profundidad Y mañana La retomamos Vamos a dejarla A dejarlo a ustedes Con las declaraciones Del día de hoy De los diputados Proponentes De Cires Santos Amaral Y Manuel Villalma Aclaran Que fue lo que aprobó La asamblea nacional ¿Qué es lo que se ha hecho? Incorporar la palabra Servicio público ¿Qué es el artículo? 108 De la constitución De la república Bolivariana De Venezuela Dice Que el estado Garantizará Servicios públicos De radio Televisión Redes de bibliotecas Y de informática Con el fin De permitir El acceso universal A la información Lo que estamos A Es Democratizar ¿Ustedes saben Cuál es la sanción Que establecía La transmisión De telenovelas Violando los bloques De horario Contemplados Para la misma En el aspecto De 72 horas Y todavía Se les dijo Procedan A retirarla El diálogo La conversación La persuasión Porque se cree En eso Se cree Que es posible Esa situación Ah pero Estos Pegan el grito Al cielo Porque lo que Buscan es La impunidad Para remeter Contra todo Contra lo que Parezca Revolución Contra lo que Parezca Chávez Porque la Intencionalidad De ellos No es aportar Al país Sino atentar Contra las Instituciones Negar El desarrollo Del país Para apoderarse De este país Y ponerlo Al servicio De los más Bastardos Intereses A los cuales Ellos representan En esta Asamblea Nacional ¿Qué tal? Bueno Está bien Lo que han dicho Es rigurosamente Cierto Aquí En torno A las Telecomunicaciones A la industria De la televisión En menor medida De la radio En menor medida Porque es menos Rentable Se maneja Exclusivamente Con criterio Mercantil Con criterio De negocio Por cierto Que es perfectamente Comprensible Que El dueño De un canal De televisión Privado Intente Obtener El máximo Beneficio Posible De su canal Aunque el Su Hay que ponerle Las comillas Del caso Pero para eso Está el Estado Para eso Está el gobierno Para impedirle Que en un Afán Natural Comprensible De lucro Nos metan Basura Como programación Nos transmitan Valores Propios Del narcotráfico Si es que se puede Llamar valores A esas cosas Que nos venden Los narcotraficantes Que en el fondo Nosotros no podemos Obviar Que Colombia Es un narcoestado México Es un narcoestado Y son países Exportadores De culebrones Y por supuesto Los culebrones Elaborados En un narcoestado Normalmente Van a traer El mensaje Que les gusta A los narcotraficantes Incluyendo Los valores Propios Del capitalismo Salvaje En definitiva Los narcotraficantes Son empresarios Poco escrupulosos Que trafican Con mercancías Prohibidas Pero que se rigen Por las leyes Propias del capitalismo La competencia Entre diferentes carteles Entre otros grupos Empresariales Pues de repente Las diferencias Las dirimen En tribunales Los narcotraficantes Las dirimen A tiro limpio Pero en el fondo Todo viene a ser La misma cosa Y te meten Esos valores Del capitalismo salvaje Que tanto les gusta A los narcotraficantes Si Eso es así Por eso Se tomó La determinación La verdad Es que estábamos Esperando Que la tomaran Sobre estas series Porque bueno Lo que decía Novia Pues los valores Que se transmiten allí Y además El origen De esas telenovelas O sea ¿Quién puede pagar Tanto en una producción? ¿Y quién puede pagar Tanto en una producción Con ese contenido? Esas son preguntas Que hay que hacerse Cuando uno tiene La responsabilidad De guiar una nación Y el tema De los medios De comunicación Y lo que se transmite allí Tiene que ver Con la educación Tiene que ver Con la formación Tiene que ver Bueno Con el día a día De todos los ciudadanos Novia Pero no solamente Hay más mentirosos Por allí Por cierto Que yo quiero aclarar Que no le tengo La menor fe A los resultados De esta reforma legal Del mismo modo Que nunca le tuve La menor fe Y la menor confianza A la ley Resorte Tal y como fue Aprobada Originalmente Me encantaría Que dentro De seis meses Para poner el lapso De Pablo Pérez Tener que decir Que me trago Mis palabras Y que efectivamente Esta reforma legal Ha servido de mucho Ojalá de verdad Que esté equivocado Y tenga que En seis meses Usted me lo recuerda Que excusarme Por esta opinión Que tengo Para lo que va a servir Esa opinión De Alberto Nolio Que siempre la ha dicho Libremente A través de De todos los medios De todas las partes Eso es cierto Bueno